Buenos días todavía a las señoras y señores parlamentarios, gracias por la invitación. Quiero decir primero que nosotros como asociación estamos adquiridos a ANEF y a FENAEDU y también participamos de EBEP, que es un espacio vinculante de educación pública. Y partí diciendo de que nosotros somos muchas funcionarias públicas, trabajadoras en educación, que tenemos los sueldos más bajos de Chile. Afortunadamente, Junji está en una situación mejor, pero no así como quisiéramos. Y bueno, hemos salido a la calle a protestar como lo ha hecho de Arica Punta Arenas por distintas demandas sociales que el país reclama. Entre ellas, nosotros con respecto a derogar este proyecto de Salud Laguna Universal, que lo consideramos que es un proyecto que no está pensado desde una mesa técnica, que tenga los elementos suficientes para haber contemplado los derechos de los niños y las niñas y un montón de otras situaciones relevantes para garantizar la educación parvularia. Hemos visto cómo estos días, además, muchas trabajadoras nuestras han sido maltratadas por las fuerzas policiales y vemos que aquí lo que queremos nosotros es paz, paz pero con equidad social. Y por eso queremos también pedirle a ustedes que nos están escuchando que realmente nos escuchen. Porque el pueblo afuera, las trabajadoras afuera, la ciudadanía toda no pertenece a partidos políticos en su totalidad, pero sí tiene demandas sentidas que ha arrastrado de precariedad por años. Y esto no va a contribuir para nada a que efectivamente las trabajadoras y las trabajadoras estén mejores, ni los niños y las niñas estén mejores. Nosotros queremos decir que este proyecto, cuando partió el año pasado, rápidamente nos reunimos a través de alguna senadora, ¿no es cierto?, para poder discutirlo y bueno, empezamos a hacer seminario, conversatorio, difundirlo a través de medios de prensa y todos los canales posibles. Y esto que pasó por la Comisión del Trabajo, pero efectivamente no estaba pensado pasar por educación y la verdad que si uno piensa, aquí se está trabajando con niños y niñas. Este es un proyecto que involucra a la educación inicial. Yo no sé cómo fue pensado que no se hizo desde el inicio a través de la Comisión de Educación. Por lo tanto, la fuerza que tiene ahora y el rechazo que tiene es gracias a todo el esfuerzo que ha habido mancomunado de muchas asociaciones, de Junji, de Integra, de BTF y de otros sindicatos y de otras personas que requieren que este proyecto sea bajado. Como otros lo han dicho, ¿no es cierto?, también nosotros vemos que este proyecto pretende aumentar la participación de las mujeres en el campo laboral, observa las brechas existentes entre la participación laboral entre mujeres y hombres, señala la protección de mujeres y terminar con la discriminación hacia mujeres y elimina una discriminación difícil de sostener en el Código del Trabajo. Eso es lo que plantea este proyecto. Pero vemos que el sustento, cuando uno dice educación, sea la cuna universal, vemos que el sustento de la educación parvularia está mandatada por una ley y que es la Ley General de Educación, la 20.370. Y el primer elemento es que el Estado es quien deba cumplir el rol de borresguardar, que existan las condiciones mínimas para que los establecimientos puedan funcionar a través de los mismos estándares que se han creado, artículo 1. Aspectos que el Estado no está garantizando y lo sabe. Para ello aplica la ley de miscelánea, aplazando plazos para su cumplimiento, como lo de R.O. para fines del 2022, decreto 3.15 modificado por el 115, ahora decreto 2.41, que también va a ser aplicado, que tiene que ver con la cantidad de personas para funcionar en un establecimiento, el 2.41. No cuenta el Ministerio de Educación tampoco con capacidades instaladas para efectuar control y seguimiento a estos establecimientos. Otro elemento contenido en el artículo 2 plantea que la educación es un proceso de aprendizaje permanente durante distintas etapas de la vida, con el objeto de lograr un desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores. Para ello no se puede limitar este aprendizaje por la condición contractual que plantea este proyecto. Para ello señala que el sistema educativo chileno se construye sobre las bases de los derechos garantizados en la constitución política, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y en especial el derecho a la educación. Algunos de sus principios son universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. Calidad de la educación propende asegurar que los niños y niñas alcancen los objetivos del nivel y los estándares de aprendizaje. Integración promueve que el sistema incorpore a niños y niñas de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. Es el propio Ejecutivo que contradice lo que señala la ley. La educación es un derecho y no un beneficio. Esto es inconstitucional. Contamos a nivel mundial con una Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, ¿no es cierto que es un tratado internacional? Que se firmó en el año 89, que reconoce los derechos humanos de los niños y niñas. Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales. En Chile, la ratificó en 1990 para proveer derechos para el desarrollo de la infancia como tarea fundamental, que son para todos los niños y niñas, sobre la base de cuatro pilares fundamentales, la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por la opinión de los niños y las niñas. Por tanto, el Gobierno debe cumplir con este mandato, legislando para la infancia y no para seguir sosteniendo un modelo neoliberal de educación. Deja fuera a las madres que trabajan por menos de 12 horas, lo que representa a 4.000 trabajadoras. Deja fuera a las trabajadoras independientes que tienen una afiliación al sistema previsional menor de un año. Es decir, tendrán que planificar el embarazo contando con la última declaración de impuesto a la renta. Deja fuera a los estudiantes. Deja fuera a todas aquellas mujeres y hombres que cuentan con trabajo precario. Es decir, pueden ser despedidos y sus hijos e hijas quedan sin este beneficio. Y las madres sin la oportunidad de seguir contando con este derecho para buscar un empleo. ¿Qué hacer para pensar que ahora las mujeres tendrán mejores empleos cuando el país entero se ha levantado por la desigualdad social y la calidad de empleos precarios? ¿Quién asegura que las trabajadoras contarán con contratos estables y trabajo decente? ¿De qué modo las familias pueden proyectar su desarrollo y estabilidad con contratos laborales que vulneran la estabilidad mínima que ellas requieren para planificar su crecimiento? ¿De qué modo se asegura tranquilidad a las familias con contención sostenida, apoyo y mediación permanente a niños y niñas si el proyecto no asegura estas condiciones? ¿Se otorgará una subvención por niño y niña de 245.000 pesos mensuales en circunstancia que el costo de una salacuna es de más arriba de 300.000 pesos? ¿Eso es apoyo a las mujeres y familias? ¿Los convenios colectivos ganados por las empresas, sean clínicas y otras, caducarán una vez entre en vigencia la aprobación de esta ley? ¿Con ello los derechos adquiridos al pago de salacunas? ¿Quiénes ofrezcan el servicio de salacuna, llámese jardines infantiles particulares, actualmente solo cuentan con un 6% de autorización de funcionamiento? Los jardines vía transferencia de fondos cuentan con reconocimiento oficial solo cerca del 2%. El Estado dispondrá la capacidad de los jardines infantiles de Integra y Junji para cubrir esta demanda. También esperará la terminación de los jardines llamados Metas. Estos ya cuentan con un 45% de reconocimiento oficial, lo que también aumenta aún más la brecha. No construir y ampliar la oferta pública a través de construcción de nuevas salacunas. Con esto ofrena una política sostenida desde Chile Crece Contigo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que haciendo un 60% de niños y niñas con situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿No es discriminación cuando una madre quede sin trabajo y tenga que retirar a su hijo después de seis meses, que dure el fondo de cesantía y solo permanecerá a las familias que tengan puntaje para acceder al sistema Chile Crece Contigo? ¿De qué ser humano estamos hablando? Si eso le pasara a usted, señoras senadores y diputados, ¿no sentirían discriminación? ¿No es discriminación que se concele un valor muy por inferior al real de una salacuna? ¿No es discriminación que excitan jardines que cumplan con requisitos de funcionamiento mandatados por la ley y otros funcionen con leyes misceláneas porque el gobierno no ha puesto los recursos necesarios para ello? ¿No es discriminación que los niños que se enferman más de dos meses se les cancele la matrícula porque no asisten al 55% de sus días? ¿No es discriminación cuando el monte asignado de este beneficio no se otorgue de modo parcializado en función de la jornada de trabajo de la dependiente o dependiente, ya que en tal caso no se trata de un beneficio de esa lacuna universal, sino de un beneficio por tramos, que no atiende la calidad del menor o del niño y la niña, sino que la modalidad de contratación del trabajador y trabajadora? ¿No es discriminación dar un trato a los niños y niñas lactantes como si fueran escolares, los cuales se enferman regularmente? ¿Si la madre o adulto responsable no siempre lo lleva al médico, que probablemente en el invierno busque con quién dejarlo y lo vuelva a matricular al llegar la primavera, entre otras situaciones, además de los niños y niñas con necesidades educativas especiales que se enferman con mayor regularidad? La asistencia hoy de los hijos de las madres trabajadoras de Enjun, Gintegri y BTF tiene una baja asistencia consecutiva durante los meses de invierno. Esto hay una vulneración de los niños en estas edades, consecuentemente olvida el interés superior del niño y la niña, además no reconoce las lesiones aprendidas hoy día en el propio estado respecto de la asistencia de los niños menores de dos años en los meses de invierno, que es una situación que en Jun, Gintegri y BTF no la hemos pasado bien. Y mal lo sabe BTF porque se les paga además por asistencia y no por matrícula. Y esto castiga no solo a las trabajadoras, castiga fuertemente a los niños y las niñas, porque no tiene los recursos necesarios para poder dar educación de calidad. Las guarderías o jardines particulares y cuidadoras, ¿qué perfil tienen? ¿Quién asumirá el rol mediador, garante de derechos, promotor de múltiples inteligencias con enfoque de equidad de género, educación inclusiva, educación intercultural para la formación de niños y niñas de modo integral y ciudadanos del mundo? Hemos visto cómo las políticas públicas de estos últimos años se han preocupado sustancialmente no solamente de la infraestructura y de jardines infantiles realmente con estándares maravillosos, sino que también se ha preocupado de la calidad del personal, de la calidad del material educativo, de la calidad de las interacciones. Y para ello hay muchas metodologías existentes que están en los jardines públicos de las instituciones nombradas. ¿Cómo se producirán los espacios para la formación continua que no existen en los jardines infantiles particulares y para los públicos no se cuenta con horas no lectivas? La reflexión y análisis de los procesos que se producen en las aulas es fundamental para tomar decisiones oportunas y velen por el aprendizaje integral de niños y niñas. Los líderes educativos de los jardines infantiles tienen que tener tiempo y no del que actualmente usan de sus tiempos personales. Estudios demuestran que para que un niño desarrolle su potencial, la clave está en adoptar un enfoque multisectorial integrado que fomente el cuidado afectivo, estimule el aprendizaje y proteja a los pequeños de enfermedades, violencia y alto estrés que en este momento los niños viven. ¿Cómo logramos compatibilizar este proyecto de salacuna universal con el avance de políticas públicas para la infancia? No permitir que el lucro se incorpore a la educación inicial ha sido una de nuestras grandes luchas. A través de una sociedad administradora que se crea para los efectos de recaudar, administrar y pagar el beneficio que solamente permitirá ganancias y enriquecimiento de la empresa privada. El IPS no cuenta con la dotación y las condiciones para hacerse cargo de esta administración. Por eso puede ser licitado. Mantener los derechos adquiridos de las y los trabajadores al aporte estatal de fondos de cesantía solidario creado por la ley 19.728. No puede haber traslado de estos fondos para este proyecto de salacuna universal. Que el aporte estatal al nuevo fondo que se crea en el proyecto de ley sea real y no una operatécnia legal que busca supliciamente terminar con un aporte reemplazándolo por otro. Lo que es igual a costo cero para el Estado. Mantener las condiciones de educación de calidad para la esnatante tal como se ha generado a través de la constitución política reforma de educación parvularia. Resguardo como Estado de los derechos de la niñez como etapa crítica donde se establecen las bases para el desarrollo con estándares en calidad integral e inclusiva de la enseñanza que considere los instrumentos creados para orientar la enseñanza de bases curriculares, marco de la buena enseñanza, reconocimiento oficial, desarrollo profesional docente. Los jardines particulares están a una distancia infinita de lograr que realmente tengan autorización de funcionamiento y también que cuenten con capacitaciones para las bases curriculares y menos con un marco de la buena enseñanza. Por eso invertir en los primeros mil días de vida de la niñez cuando el desarrollo neuronal es más intenso resulta vital para que los niños y niñas desarrollen plenamente su potencial y no perpetúen el círculo de la pobreza. Asumimos para que el ejercicio de la democracia deben estar implicados los ciudadanos, la participación civil, las académicas, como vemos aquí como Cintia, ¿no es cierto? los principales líderes y la colaboración para elaborar las políticas sobre el desarrollo de la primera infancia. Usted parlamentario, que ya no está lo demás, señora parlamentaria, ella sé que no está escuchando, necesitamos derogar este proyecto. Defiende la educación parvularia, defiende la educación pública, defiende la educación de calidad. La tarea es ahora, luego será demasiado tarde. Y yo le digo también a la ministra de Educación y por intermedio a la subsecretaria que piensen lo que está pasando en el país, piensen con las políticas que están instaurando. Por favor, es el momento de reflexionar. Después será demasiado tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.